¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 2 del mundo de Ceci en la 1.14.4. Y bueno, no ha dejado de llover ya que justamente cuando iba a despedir el episodio empezó esta lluvia. Así que esperemos que pronto acabe. No sé si tiene un tiempo de lluvia, la lluvia aquí en Minecraft. Y quiero disculparme chicos por tardarme en subir este segundo episodio. Pero es que como anécdota les cuento que justamente cuando terminé de grabar y publicar el primer episodio. Me enfermé bastante, bastante fuerte y estuve en cama unos 3 días. Fue mucha coincidencia. Digo, felizmente, felizmente chicos, grabé ese día. Y pues en un horario, o sea, en el horario adecuado, como que justamente antes de enfermarme, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos aquí. Igual ya sabían que, ya saben que también subo mini-war. Así que sí subí un video de ese juego. Y pues aquí tenemos ya el segundo episodio. A ver, quiero hoy día hacer corralitos para los animales. Están en su hábitat natural, o sea, mira, por ahí están las ovejas, por ahí a los cerdos, ahí las vacas. Estaba pensando no hacerles corralitos porque igual están aquí. Pero no sé chicos, ¿qué tal si vienen los mismos enemigos y pues por casualidad los mato, ¿no? Así que mejor, mejor sí le hacemos corralitos. Y una personita también me dijo, saluditos para ti, perdón que no me acuerdo de tu nombre, pero muchas gracias por la sugerencia. Me dijo que ahí había una isla, o sea, ahí hay una islita, y que podíamos hacer nuestra casa allá. ¿Qué les parece chicos? A mí me parece interesante la idea. Así que puede ser que la hagamos ahí. Y aparte, gracias a las personas que me autorizaron colocar el comando de no perder las cosas y el comando de para que los mobs no exploten las cosas. Y yo sé que muchos, más o menos el 10% de los comentarios, bueno, no sé estadísticamente cuánto en porcentaje, pero muchas personas dijeron que sí. De hecho, casi todos, pero había unos comentarios que decían que no, que algunos no, que es trampa, que pues así, ¿no? Bueno, ya saben, algunos comentarios haters que nunca faltan, pero habían otros que sí también no estaban de acuerdo, pero me decían que era para que viva lo que es el juego, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? La esencia del Minecraft como se debe jugar normalmente, ¿no? Y eso el comentario yo lo acepto, de hecho, tiene mucha razón. Así me gusta chicos, o sea, que hagan críticas, pero con fundamento. No que, ah, no, este, te tiro hate y digo, no, 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 y no, nada más porque me dan la gana de decir que no, no. Pero los chicos que lo dijeron con su razón, con un fundamento muy bueno, eso me gustó chicos y lo agradezco, o sea, eso sí es muy válido. Pero les explico chicos, o sea, tiene razón, ¿ok? Igual no dependía de mí, todavía no he puesto los comandos, pero igual no dependía de mí, sino de la decisión de la mayoría. Aunque a mí sí me favorece ponerlo de los comandos. Y no tanto para que en Minecraft me sea más fácil jugarlo, o sea, si ya lo hace, no lo hace más fácil, creo yo, más bien lo hace menos tardado. No sé cómo, no sé si se entiende eso. Si estuviera jugando así fuera de grabación, o sea, si no estuviera grabando, puedo decir sí, lo vamos a hacer sin comandos y demás, ¿no? Pero es más que todo para que los videos no se tarden, porque si yo muero muchas veces, es más, no solamente si muero muchas veces, sino más que todo en los episodios, ¿no? Fíjense que yo tengo ya 30 de experiencia, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y me muero, pierdo eso. Esa, pierdo creo que unos 20 de experiencia, ¿no? Más o menos creo que se pierde la mitad o por ahí, no, 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 no he medido. Y, pues, lo que va a pasar es que lo que me va a tardar es volver a conseguir esa experiencia que perdí, ¿verdad? Entonces, hay que ir a minar, a hacer lo mismo, ¿no? Hacer lo mismo que ustedes ya vieron en cámaras. Nada más es por eso. No sé si me entienden el punto, pero ese es el punto, esa es la intención. Ahora, algunas personitas me dijeron, pero ¿puedes usar el comando para quitar la lluvia? Es que, es que en ese caso, no, porque, porque, o sea, no es, o sea, al menos en mi manera de pensar, no es lo mismo. No es, sí, estás usando comandos, sí, pero no lo usaría, por ejemplo, o si no, en todo caso, me diría, ¿no? Ah, entonces, este, ponlo de día, cuando se haga de noche, obviamente, y, pues, quita la lluvia para que no aparezcan mobs enemigos cuando haya tormenta. Entonces, en ese caso, no, chicos, eso sí me parece que es trampita, no es la intención. Espero que se haya entendido, yo sé que algunos van a decir, como suele ser, ¿no? Como los haters, pues, no, los chicos que, pues, no están contentos con la vida. Pero bueno, básicamente es por eso. Ya lo pondré en algún momento, todavía no lo he hecho, como ya mencioné. Así que, a ver, y, o no sé si ponerlo ahora, porque algunos me preguntan, ¿cuál es el comando? Y yo, pues, les escribo, aunque igual les respondo los comentarios. Y, y justamente por esos tres días que estuve en cama, después, cuando me levanté, dije, ¡guau! Tengo que leer tantos comentarios, y, pues, sí, leí, leí los comentarios. Sí los leo, chicos, felizmente, no sé, me gusta leer todos los comentarios, porque igual me da chance de eliminar los comentarios que son insultos y groserías. De verdad, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Y, pues, este, me da chance también de regalarles corazoncitos, que, de hecho, a varios les regalo corazoncitos. No sé dónde han dejado, así, aquí está. Vamos a hacerle una cubeta. Me falta carbón. Voy a bajar aquí el chat, chicos, porque se ve muy grande. Chat, escala hasta acá, vale. Normalmente yo encontraba esa opción aquí en la derecha, pero... ¡Oh! Pero, pues, me imagino que es por la versión, o por el Optifine, no sé, pero, bueno, ya está. Ahí va a ser una cubeta, ¿no? Aunque, aunque ahora, ¿para qué, no? Porque el agua la tengo cerca. Iba a gastar por gusto algo que no debí. ¡Ah! Tijeras, tijeras, tijeras. Vale, vale, vale. Hay una ovejita por ahí. Todavía no vamos a sacrificar a nadie. Y vamos a comer pancito. Sanamente, sanamente. ¡Ah! Ya sé por qué necesitaba agua. Aunque puedo hacerlo al otro lado. ¡Ey! ¡Se fue la lluvia, chicos! ¡Uh! Muy bien. ¿Qué diferencia se ve, no? ¿Qué diferente? ¿Qué diferente se ve? Ahora todo más limpio, más, no sé. La lluvia era como que tapaba mucho el... ...pantalla. A ver, por acá. Ah, yo decía que... Yo veía ahí el caballo y parecía que tenía unas orejotas y era que había otro caballo arriba. A ver. Todavía no he visto algún modelo. Bueno, quería ver modelos de casas. No es que las vaya a hacer igual. Pero quiero hacer algo diferente, como ya mencioné. Y sí, me parece buena la idea de hacerla en esa isla. Voy a quedarme un rato mirando así, como analizando el espacio. Y ver si... Si por acá dejo, no sé, los corralitos. O sea, aquí hago cultivos y corralitos. Y luego, por allá, este... ¿No? Hago la casa y cuando quiera recoger cultivos, vengo por aquí, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Animal... Lo que sean como... Como... No sé si en la vida real, ¿no? No creo que los animalitos estén cerca de donde uno vive. Yo no he ido nunca a granjas, a haciendas. Creo que en México... Ay, me salió un gallito, creo. Creo que en México existen lugares donde... Que se llaman haciendas. Son los donde hay... ¿Crian animalitos ahí? Es que en las novelas... Por las novelas, chicos. Aquí en Perú, de hecho, hay un canal. Que no sé si ha sido comprado. Ha comprado un espacio. No sé exactamente cómo funciona eso. Que la verdad, pues nosotros vemos nada más un producto. Pero no andamos averiguando. Las cosas internas que ellos hacen. Pero bueno, el punto es que hay muchas novelas mexicanas. Y se escucha lo que es la hacienda, ¿no? Este... Y pues... Me queda la duda... De si... De si... ¿Cómo se llama? Ay, estoy pensando mucho en lo que voy a decir porque me da ganas de toser. Ay, chicos, lo siento. Otra vez. Igual que en el episodio anterior, ¿no? También me tuve que detener para toser. Y ahora de nuevo. A ver... Y no estoy enferma, chicos. No sé por qué este... Bueno, bueno. Cosas que pasan. Y yo digo, si crían los animales cerca de donde uno duerme, donde uno come... Pues no, no. No hay enfermedades y así. A ver, explíquenme ahí en los comentarios, chicos. Porque yo no he ido a ese tipo de lugares. Y pues... No sé. A ver, aprendo con ustedes. Me gusta que el sol sí se ve así redondo. Pero la luna... Sí tenía algunas cositas que se notaba que eran... Este... Medias cuadradas. Oh, me hubiera quedado despierta. Pero bueno, ya está. Ya dormí. Y pues... Porque... Porque lo que hubiera podido... Lo que hubiéramos podido hacer era... Quiero conseguir cuerdas. Cuerda, cuerda, cuerda. Que yo no soy tan cuerda, pero... Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Como no tengo trigo, entonces no vamos a... Hoy día... A encerrar los animales. Porque sí, necesito eso. Sí, otra razón por la que debí haberme quedado despierta es que... Podía haber conseguido hueso para que crezca el trigo, pero ya está. Lo que vamos a hacer, chicos... Oh. Hola. ¿A quién vi, chicos? ¡Ah! ¡Ay, qué susto! O sea, sí sabía que iba a aparecer a mi lado. Pero no tan rápido. Bueno, tenemos una perla. Sí me asusté, chicos, porque el sonido vino así a mi oreja rápido. Pero bueno, ya está. Tenemos una perla. Sin querer queriendo. Ok. Vámonos para allá, ¿ok? Espero no perderme, porque ya saben cómo soy. Por si acaso, voy a poner esto para que se vea en el video y luego yo lo revise. Pues de repente digo, ya me perdí y ya despido del video donde me quede. Y ya, viendo la grabación, pues miraré las coordenadas. Pero no las he anotado porque tengo fe en que no me voy a perder. Uy, ¿esto? Vale. Ahí hay un desierto. ¡Ah! ¡Oh! Ok. ¿Es un pueblo? ¿Es un templo? A ver, chicos, ahí en los comentarios. Ahí en los comentarios ahorita, ahorita, antes de que veamos qué es. Chan, 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 chan. Ojalá que sea un pueblo. Es un... Es un pueblo, ¿no? Todavía estoy dudando. A ver, a ver, vamos para allá. ¡Es un pueblo! ¡Encontramos un pueblito! ¡Oh, chicos! A ver, vamos, 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 vamos. Aunque creo que en esta versión se encuentran muchos pueblos cerca. Si... Así uno no quiera. ¿Qué es esto? ¿Escuché un gato? ¿Era un gato? ¿What? ¿Un conejo era, no? Sí, pero... ¿Qué? ¿Quién mató al conejo? ¡Qué malo! ¡Hola! Bueno... Alguien va a entrar... Alguien va a entrar... ¿Está bueno ese lugar, eh, chicos? ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero si yo no hice... ¡Ah! ¡Por el cactus! ¡Jijiji! ¡Jijiji! Yo no fui! ¡Fueron los Cecilijers! ¿Esto qué es? ¡Mesa de cartografía! Que todavía no la sé usar. Quiero hacer un mapa... ...de... ...de lo que es... ...el lugar donde estoy viviendo. Y de hecho, también me lo explicaron. Aunque me enrede un poquito. ¡Ah! Tengo hilo. ¡Un hilo, chicos! Ok. Este... Me voy a enredar un poco en esto. Ya saben que... ...puedo entrar 50.000 veces a la misma casa. Aunque ya haya entrado. Así que... ...lo siento. Acá ya entré por el cactus. Pero no encuentro cofres para pedir prestadas las cosas. No hay cofres. A ver. Más bien, acá... ...creo que sí hay, ¿no? Sí. Reparar y desencantar. Armadura. Ah... No. No necesito eso. O sea, hasta que... ¡Oh! Si hay caballo. Si hay caballo, chicos. Así que... ...sí. Aunque... ...conociéndome... ...no soy de... ...de verdad. No soy de usar los caballos. Ya... ...normalmente los tengo de adorno. Pero... ...podemos hacer un establo. Y me llevo su cofre. Pero no porque me lo quiero llevar. Sino porque... ...porque, porque... ...si no me equivoco. ¡Oh! ¡Gatitos! ¡Qué bueno! ¡Qué buen lugar, chicos! O sea... Eh... ...esos gatos... ...nos van a servir para espantar a los phantoms. Eso es lo que me dijeron, ¿no? Que le tienen miedo a los phantoms. Acá hay bibliotecas. Librerías. ¿Qué es esto? A ver... ...ah... ...papel... ...poder 5. ¡Ay! Pero muy caro. Ah... Eso se lo dejo. Por ahora. Si es que necesito el libro, pues... ...lo buscamos. Digo... ...sí, pues buscamos... ...regresamos y... ...agarramos esos libritos. Deberían haber más cofres, pero... ...el pueblo no es... ...tan grande. O yo soy la que ya se perdió. Porque no encuentro la... ...la campana. Se supone que hay una campana. Se supone, pero yo no la he visto. Y sí, ya seguramente me he perdido. Pero lo que me preocupa es que... ...no tengo comida. Así que voy a tomar prestado esto. Y esto. Para poder... ...eh... ...hacerme comida. Ah... Bueno. Ah, acá está la campana. Tinin. Puedo comer la manzana, ¿no? Me gustaría tener otro hilo. No me subió nada. De repente no se come. O sea, no te hace nada. Pero bueno, Gigi. A ver... Necesitamos otro hilo. Quiero... De verdad, me gustaría pescar... ...y poder sacar algo... ...productivo. Oh, puedo sacar pescados también. Pescaditos. O que solamente hay pulpitos. O calamarsitos. Ustedes, chicos... ...¿cómo les suelen llamar a esos animales? Pulpos? Calamares? Yo... ...utilizo los dos nombres. O sea, yo ya sé qué animales son. Pero... En algún momento les digo pulpos. Y en otro momento les digo calamares, ¿no? No es porque... ...porque sabe quién... O sea, no es porque no sepa qué son. Pero... Pero qué son. Bueno, son calamares, ¿no? Porque tienen la tinta. Ya me perdí. Ya me perdí. Me perdí. Me perdí. Estoy yendo para este lado porque... ...porque es verde, pero... Ah, también hay pollo fuera ahí. Hay bastantes animales. Está muy bueno esto, ¿eh? A ver. Vamos a sacar calabaza ya que hemos encontrado. Uy. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Alguien se cayó. Miren, hasta lobitos hay. Vamos a sacar cañas de azúcar. De repente estoy cerca de la casa, solo que... ...no la estoy mirando. Bueno, todavía no tenemos casa, pero... ...ya saben a qué me refiero. Y voy a sacar esto. Este... Este de aquí para... ...aprovechar que estoy acá perdida. Bueno, no estoy perdida, chicos. Estoy yendo a sacar... ...cañas de azúcar. Probablemente estoy yendo por el camino correcto. Probablemente. ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Miren, ¿vieron, vieron, vieron ahí? ¿Vieron ahí, chicos? ¿Vieron? ¿Vieron, vieron? Pues... Ya se acabó el tiempo, chicos. Así que... ...veremos qué hay ahí abajo. En el siguiente episodio. Se acabó muy rápido. Se ha acabado muy rápido. Pero ya dije... ...20 minutos como máximo. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho. Like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Los quiero, Cecilillers!